... Virgo, que bueno que me acompañes en el día de hoy. Momento muy importante, se resuelve un asunto relacionado con algo legal. Ojalá que así sea lo decreto para ti, porque si lo necesitas y más que todo la liquidez económica, veo como un trato, veo como la venta de un terreno, de una casa, veo como la venta de algo que ya he tenido así como muy cabezona. Entonces, ¿sabes? La cabezona quiere decir que con dolores, bastantes problemas ahí en nuestra cabeza, se nos olvidan las cosas también, ¿no? Cuando somos así bastante testarudos sobre todo, ¿no? Hay una alegría y esa alegría tiene que ver muchísimo con una hija tuya que al parecer, mira, ha estado buscando la forma y la manera de irse al extranjero, de resolver ciertos documentos, con situaciones de estudio y sin embargo, mira, ahora es que se le va a dar después de tanto tiempo. Señora de este signo, señor, no se desespere. Porque todo en la vida tiene un porqué, tiene una circunstancia y no existe la casualidad, sino la causalidad y también la causa y efecto. Todo lo que no haga mal se le va a regresar tarde o temprano en la vida. Esto se llama la ley del boomerang, ¿no? Y te lo digo porque tienes que sentirte un poco comprometido con esa parte espiritual y no importa que todo el mundo te haga daño, porque de verdad te vas a tener que sentar, como decía mi abuela, a ver pasar los cadáveres de tus enemigos. Suena un poco fuerte esta palabra, pero sí te lo estoy diciendo, porque llega un momento donde de verdad vas a ver circular que todos esos enemigos ya salen de tu vida y definitivamente eso ha sido porque has sido una persona de buen corazón, con muchísima fe y siempre decretando todo lo bueno. Y de verdad que a todos los buenos Diosito siempre le da su toquecito ahí de gracias. Así que todas las bendiciones del mundo para este signo. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.